El director de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, el nariñense Germán Chamorro de la Rosa, fue condecorado por el Ministerio de la Defensa Nacional. En Colombia tenemos en el sector público una serie de funcionarios en todas las instituciones, muchos de ellos son aquí reconocidos, que trabajan sin descanso, que suben la camiseta como esos espartanos guerreros que nos tienen emocionados a todos de nuestra Selección Colombia. Así hay muchos funcionarios públicos. En el marco de la celebración del 49º aniversario del Ministerio de Defensa Nacional, el señor Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, impuso al doctor Germán Chamorro de la Rosa la medalla militar Ministerio de Defensa Nacional en la categoría Servicios Distinguidos en reconocimiento a su compromiso, apoyo y servicios prestados a las fuerzas militares. Es un reconocimiento muy importante para la Unidad de Consolidación, para todo el equipo que trabajamos en ella, por ese trabajo que venimos haciendo de la mano con la fuerza pública, con el Ministerio de Defensa y llevando soluciones a los municipios focalizados por la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, que tiene como base la política la seguridad territorial, por eso es un reconocimiento de gran importancia para nosotros.